Él participó como candidato alcalde de San Salvador y fue tan miserable su figura en esa elección, fue tan apátrida políticamente su participación en esa elección, que ni siquiera sacó los votos para ser regidor en el Consejo Municipal. A él sí lo ha repudiado el pueblo en una elección popular. Sacó 1.500 votos, Raúl, en la elección de alcalde. O sea, ni le alcanzó para llegar a ser ordenanza de la alcaldía municipal. ¿Y qué significa que él haya perdido esas elecciones? Que ni para regidor le alcanzó. Que los puestos que él tuvo de diputado, de presidente de la Asamblea Legislativa, de presidente del Cohena, de presidente del Tribunal Supremo Electoral, esos puestos que él se van a gloria, que le han dado, ¿verdad? Todo el conocimiento político que sí tiene, significa que él no se ganó esos puestos, Raúl. Se lo dieron porque él en arena, si le decían, aquí vas a defecar, ahí se ponía en cuclillas y defecaba. Si Cristiani cantando El Rey Borracho le decía, ponete a bailar, mientras yo canto, él bailaba, ¿verdad? Y él es el clásico personaje de la obra El Asco de Horacio Castellanos Moya, que le llama El Classe Medier, que va a hacer todo lo posible, se va a arrastrar, besará botas, besará esfínteres, besará escrotos y besará testículos, con tal de tener un penthouse en la zona rosa y una casa en la playa. Si te fijas, cada vez que hace un programa, para hablar en bien del gobierno o de nuevas ideas, pide pisto, pasa pidiendo pisto en sus programas, y dice que el chayotero soy yo. Además, Marvin. Mira aquí, hijo de puta.